Asociación Nuevo Amanecer, Tobas Amazonas Mujer, me has dejado solo, tienes otro amante Pensar que un día me amaste, y ahora todo ha cambiado Si te marchas vete ya, olvídate de mi Porque ya mi corazón herido se quedó Si piensas que tal vez por ti he de llorar Reiré y esperaré otro amor mejor que tu Otro amor mejor que tu Si te vas, ya no regreses mi amor, olvídate de mi Música Mujer, me has dejado solo, tienes otro amante Pensar que un día me amaste, y ahora todo ha cambiado Si te marchas vete ya, olvídate de mi Porque ya mi corazón herido se quedó Si piensas que tal vez por ti he de llorar Reiré y esperaré otro amor mejor que tu Otro amor mejor que tu Música Música Mentirosa, eres mi amor Traicionera, así eres tú Donde vayas, tú llorarás Ya a mi lado, tú volverás Mentirosa, eres mi amor Traicionera, así eres tú Donde vayas, tú llorarás Ya a mi lado, tú volverás Música 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 Mujer, me has dejado solo, tienes otro amante Pensar que un día me amaste y ahora todo ha cambiado